Grave tu nombre mi barca, me hice por ti mandero para cruzar los mares surcando los deseos. Fui tan feliz en tus brazos, fui tan feliz en tu puerto, que el corazón quedó preso en tu cuerpo y de tu piel. Como una ola tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuego y de cariñas, de espuma blanca y de humor, de caracolas. Como una ola y yo quedé prendida tu tormenta, perdí en timón, sin darme apenas cuenta. Como una ola tu amor crecido, como una ola. ¡Bravo!